Que nos sintoniza, feliz jueves, ya casi fin de semana, ya tenemos lista toda la información completa del estado y pronóstico del tiempo, 32 grados centígrados, aquí en el centro de Monterrey, el viento ya marca los 14 kilómetros por hora, un ambiente sumamente seco, al 37%, y en cuanto a la presión atmosférica, alrededor de 1014 milibares. En este día descartadas las precipitaciones, destacamos cielos completamente despejados, en el que también vemos las diferentes temperaturas aquí en la área metropolitana de Monterrey, hay que buscar su municipio, 29 para Santiago, un valor de 30 para Santa Catarina, para San Pedro, 31 para García, 32 Escobedo, Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, un valor posteriormente de 34 grados centígrados para Caderey, también para Juárez. En esta jornada, como le comento, tendremos una temperatura como máxima de 36, muy calurosa, y también, por supuesto, con nuestros vecinos de la región noreste, que vemos las temperaturas que predominan desde 27 para Doctora Arroyo y las máximas, 36 para Sabinas, Anáhuac, Linares, y es como marcan esas temperaturas, también podemos ver 35 para Miguel Alemán. Hay que mantenerse muy bien hidratado, como le comento, en esta jornada la temperatura que se espera es la máxima de 36, por la noche la temperatura retrocederá a los 30 con muy escasa nubosidad. Para mañana le presento la información a detalle, mínima de 21, máxima hasta 40 grados centígrados. Cielos completamente despejados. Señor y señora, hay que organizar nuestra semana, porque estos días que se esperan, bueno, tendremos que mantenernos muy bien hidratados, protegernos de los rayos de la luz solar, sobre todo de los rayos ultravioleta, y también, bueno, no utilizar colores negros si va a salir al exterior, intentar no estar expuestos directos al sol desde las 11 a las 4 de la tarde, y así podemos evitar un golpe de calor. Vemos las temperaturas para el día sábado, cielos completamente despejados, máxima de 35, domingo, lunes y martes, pero miren, cielos medio nublados, y la temperatura como máxima de 33 a 34. Se activa un ligero pronóstico de lluvia para el día lunes, de un 20%. No lo descartamos, pero posiblemente tan solo sean chubascos. Recuerde que ante este ambiente seco y las rachas de viento hay en peligro, también por supuesto con los incendios forestales, que no va en nada en su beneficio. Esperemos si se active este pronóstico de lluvia para el lunes o para el martes. Vemos en gran parte del territorio nacional cielos completamente despejados, en gran parte, bueno, de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. También tenemos un sistema de alta presión que se encuentra muy cerca y a niveles medios de la atmósfera. Hay también una línea seca, gran parte, bueno, abarcando desde el norte, y también un nuevo sistema frontal, lo que no ingresará al país, pero se encuentra en los Estados Unidos, en Texas, y se espera que próximamente entre en disipación y también, bueno, no afecte de esta manera para México. En este día tendremos un total de luz solar de 12 horas con 34 minutos. Alrededor de hoy la apuesta será a las 8 de la noche. Y también le recordamos la siguiente fase lunar, que será luna nueva el próximo domingo 11 de abril. Para este día destacamos cielos completamente despejados. Hay que organizar la semana. Recuerde que no hay pronóstico de lluvia activo, pero eso sí, un calor muy intenso para hoy, para los próximos días. Hasta aquí la información meteorológica. Gracias por sintonizarnos. Quédense en una tarea al día porque tenemos más información. Gracias.